El video que les mostraré a continuación me lo envió mi suscriptor Elías Juárez. Fue grabado el 12 de noviembre del año 2017 en Managua, Nicaragua y dice Ese día empecé a escuchar ruidos extraños en la madrugada, ruidos similares a los de las turbinas de los aviones. Así que salí a ver de qué se trataba. Al parecer no había nada, pero cuando observé el oscuro cielo me percaté de una luz que parpadeaba y realizaba movimientos circulares. Inmediatamente saqué mi celular y empecé a grabarlo. Otra vez, da como vuelta, son muchas luces. Hasta el día de hoy, Elías no halla explicación de lo que vio aquella noche. ¿Y tú de qué crees que se trate esa luz parpadeante? Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de Señal Desconocida.